Música Iniciamos hoy con todos los policías de aquí de la provincia de Duarte, 600 y pico de militares se van a vacunar entre el día de hoy y mañana estamos utilizando la vacuna Sinopharm que llegó ese pedido para los policías y ya del miércoles en adelante iniciamos con la segunda dosis del personal médico del hospital San Vicente de Pau ¿Cuántos se han vacunado? En el día de hoy ya se han vacunado cerca de 60, 70 personas porque iniciamos hace un ratito pero pretendemos hoy vacunar por lo menos 350 militares 646 militares vacunaremos el día de hoy y mañana Música Música Música